América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Un poema es un poema Una canción vida, vida Lo sentir es hacer en un mar Y cada marea es una despedida Una reflexión es volver atrás Para tomar del mundo la medida Un programa que hace volar Con un vistazo y perspectiva Un vistazo al mundo para tocar La esencia de la vida Queridos amigos, aquí estamos Con una nueva edición del programa Un vistazo al mundo Os leeré algunas poesías Y después de una breve pausa musical Pasaremos a otro tema Muchas gracias Tu mano en mi mano, tu boca en mi boca Tu peso en mi pecho, en una marea de abrazos Y fue amor y tormenta, calma y también silencio Fuimos un cuerpo en mi pecho, fuimos sed, furia y fuego Tu mirada en mi mirada, la sal, el sudor y el tiempo Un suspiro en el suspiro y un solo pensamiento Estás aquí y allá Estás en todas partes vestida y desnuda Anunciando sueños Anticipando primavera, sol, brisa Lluvias tibias, agua salada de besos Y la inquietud sin tiempo Estás en todos los rincones Arriba, abajo y en medio Entre sábanas sudadas Desbordando el lecho Al final de todo Me sentaré a mirar la puesta del sol Sin decir nada, sin pensar en nada Sin esperar ya nada Libre de tormentos Y en silencio absoluto Hasta el anochecer Son las cuatro, todos duermen Y la vida calla Son las cinco, la noche persiste Y se hace clara Son las seis, y llega lenta la madrugada El sol se enciende Las estrellas se apagan Son las siete E inicia una nueva jornada Y el amor nos llama Estuve en guerra sin ser soldado Andando solo y desarmado Estuve en guerra y no he matado Pero vi la muerte que cortaba el paso Estuve en guerra y fui derrotado Porque la razón nunca he olvidado Te he visto pasar tantas veces Te he seguido con la mirada He pensado en ti sin hablarte Y tampoco sé cómo te llamas Pero sé de tus gestos y pasos Sé de tu horario y de tu calma Del aroma que el viento lleva Cuando caminas por tu calzada Y estoy siempre allí sentado Preguntándome por tu destino Por dónde continuas al doblar Y si alguien se adueña de tu alma Para ser yo necesito un tú Y entre todos los posibles tú Uno solo puede hacerme sentir La vida toda como haces tú Para ser yo me faltas tú No hay amor sin dolor No hay amor sin besos No hay amor sin heridas No hay amor sin sueños No hay amor sin suspiros No hay amor sin fuego No hay amor sin caídas No hay amor sin recuerdos Vuelvo siempre a mi soledad A la mesa gastada y al espejo Al lecho que nunca me espera Y a las tardes mordidas sin tiempo Vuelvo siempre a los recuerdos A palabras ya sin voz y sin eco A un silencio de sombras sin fin Para sentir las coplas del viento Vuelvo siempre a contar luceros A perderme en noches desnudas Sin saber lo que será el mañana Y consciente de que está lejos Queridos amigos Terminamos aquí Con la primera parte del programa Dejamos un breve espacio a la música Para recomenzar en pocos minutos Os recuerdo además Que las letras de las canciones que siguen Están escritas por mí Musicalizadas y cantadas Por Nery González Que pueden seguir Directamente en su canal YouTube Llamado Nery González Nery con la Y Y González con la Z Os informo también Que Nery se ocupa De la parte técnica Y la creación de los audios De este programa Muchas gracias Vuelvo siempre a mi soledad A la mesa gastada y al espejo Al hecho que nunca me esperas Y a las tardes mordidas sin tiempo Vuelvo siempre a los recuerdos Al hecho que nunca me espera Y a las tardes mordidas sin tiempo Vuelvo siempre a los recuerdos A las palabras ya sin voz y sin eco A un silencio de sombras sin fin Para sentir las coplas del viento A un silencio de sombras sin fin Para sentir las coplas del viento Vuelvo siempre a los recuerdos Vuelvo siempre a contar luceros A perderme en noches desnudas Sin saber lo que haré mañana Y consciente de que estás lejos Sin saber lo que haré mañana Y consciente de que estás lejos Vuelvo siempre a mi soledad A la mesa gastada y al espejo Al hecho que nunca me esperas Y a las tardes mordidas sin tiempo Al hecho que nunca me espera Y a las tardes mordidas sin tiempo Vuelvo siempre a los recuerdos A palabras ya sin voz y sin eco A un silencio de sombras sin fin Para sentir las coplas del viento A un silencio de sombras sin fin Para sentir las coplas del viento Vuelvo siempre a los recuerdos A perderme en noches desnudas Sin saber lo que será mañana Y consciente de que estás lejos Sin saber lo que será mañana Y consciente de que estás lejos Queridos amigos Recomenzamos con la segunda parte del programa Y en esta ocasión os hablaré sobre Consideraciones sobre una salsa picante Siempre he tenido una cierta pasión e interés por el ají No sé exactamente de dónde provenga Pero mi consumo de estos frutos es alto Y para muchos podría resultar exagerado Recientemente me han enviado una salsa Hecha con Paper X y Chocolate Paper X Que supera los 2 millones de S-H-U-Escobile Heat Units Paper X es por el momento el ají más picante que se conozca Con unos 3,3 millones de S-H-U-Escobile Heat Units Ha superado el Carolina Reaper El nombre de la salsa es The Last Dab Redux Y al probarla se siente innegablemente ese límite Donde la subjetividad se encuentra de frente a la realidad física Los ojos lagrimean La boca arde, el estómago se contrae Uno suda, los vasos se dilatan La sensación de calor aumenta y se enrojece Una reacción fuerte, vasodilatadora Causada por un agente externo La capseína en este caso Este aspecto que sea un agente externo A golpearnos Es fundamental para toda forma de epistemología Ya que nosotros reaccionamos frente a estos agentes Como al frío, las altas temperaturas, etc. Creando modelos mentales o interpretaciones Que pueden ser consideradas, reconsideradas Y comunicadas como también Percibidas directamente por otro Como el dolor o la alegría Los modelos mentales están vinculados con el mundo Pero en su totalidad no son reconducibles Completamente a este Y conservan una independencia Tampoco su relación con el lenguaje Es de completa identidad En relación a la He Podríamos decir que este es picante Pero el atributo no comprende plenamente Las múltiples reacciones Que el ají produce Que además cambian de persona a persona El lenguaje en sí Se sobrepone a la subjetividad O estados internos Describiéndolos en modo genérico La experiencia contingente de probar el ají Como muchas otras experiencias Nos llevan posiblemente a una introspección Que podríamos llamar Protofilosófica Ya que ésta puede o no puede satisfacer Ciertos criterios lógicos Pero como reflexión Nos confronta con dos preguntas fundamentales ¿Cuál es la relación entre mis reacciones y el mundo externo? ¿Y cuál es la relación entre estos estados internos y el lenguaje? En este nivel La filosofía como reflexión o introspección Converge con todos los intentos más o menos articulados De calificar y entender el mundo y la subjetividad Siendo así Converge con la meditación La poesía, la literatura y la ciencia Lo que diferencia esta última de las primeras Incluyendo también la filosofía en la ciencia Es sobre todo el método La poesía en particular Es un intento De usar el lenguaje Para describir Los estados internos Y sobre todo Los pensamientos Superando en la medida del posible El aspecto genérico del lenguaje La literatura Es la creación de un universo referencial Que nos permite entender Y reflexionar Sobre temas particulares Y más amplios Ya que presenta un cosmos Es decir Un espacio existencial Para que nos reflejemos Como ante un espejo Descubriéndonos Y reconociéndonos La ciencia Formaliza la validez De lo experimentado Con métodos Y sistemas lógicos Que No la diferencian sustancialmente De una narración Pero hace que esta La narración Sea en parte Demostrable Y replicable Volviendo atrás Al tema del ají Y en particular Al paper X Que es el resultado De una selección metódica De una especie en particular Para lograr Que el atributo picante Sea desarrollado al máximo Usando como método De evaluación Y medición Los SHU Esto En cierta medida Es ciencia aplicada Cuyo motivo principal Es crear nuevas experiencias En un grupo de consumidores Para que estos Cambien su percepción Del mundo Y su narrativa personal Y aquí tenemos Otro espacio Donde la subjetividad Nuevamente es alterada Por agentes externos Como la tecnología Los sabores Nuestra forma de relacionarnos El lenguaje Y nuestras vivencias Sin llegar Al extremo de probar The Last Tab Redux Os invito A pensar sobre estos temas Y preguntaros En qué medida Los medios sociales Por ejemplo Están cambiando Vuestra subjetividad Es decir La suma De todas Las consideraciones Y modalidades Que conforman Vuestro mundo cotidiano Y modo de relacionaros Para mí La experiencia Del ají Ha modificado Mi concepto De picante Cualitativa Y cuantitativamente Cómo sucede Con el fuego Cuando nos quemamos Por primera vez Queridos amigos Terminamos aquí Con esta edición Del programa Y os invito Para la próxima Muchas gracias Para subir Las colinas Y ver del alto La flor Entre todas Las espinas Un poema Y una Reflexión Con canciones Al mediodía Un programa Que hace volar Con un vistazo Y perspectiva Un vistazo Al mundo Para tocar La esencia La esencia De la Vida América Radio Radio América Radio América Radio América Visión América Radio América Radio América Visión Y te acompaña Noche Con su música Y poesía Desde Chile Con amor Y te acompaña Noche Y día Con su música Y poesía Desde Chile Con amor América Radio América Radio América Radio América Visión América Radio América Radio América Visión Radio América Radio América